Con solo dos años fui abandonado y por quien rechazado Me culparon a mi por lo que hicieron mis antepasados Sonreía para ocultar el dolor, como un niño vive con esta prisión Pero de repente aquí todo cambió, cuando ella llegó Debe en el fin, un día normal, me hizo ser feliz, saber la verdad Que podía reír y podía gritar, podía vivir, podía soñar Mi vida cambió para bien, me llamaron de Kim para ser un príncipe Pero eso no fue más bien, porque atacaron, su confianza sacrificado Otra vez que yo fui salvado y por eso cambié, porque sé que ella está a mi lado Las palabras que dijo al final fueron de verdad Que un niño que comprendía este dolor, el mundo podría cambiar Me volvió un rey y al vencer a si yo, si no ahora estará bien con su emperador Porque yo soy aquel hombre que vio como su país a sus pies renació A mi gente les otorgo lealtad, me han traído para solo luchar Lo que importa es que yo pueda ganar, pero solo aguanta hasta el final Llego aquí al Ragnarok a luchar, dioses contra humanos habrá que desempatar Quieren que gane entonces ganaré, ponte de rodillas y besa mis pies Voy a demostrar que solo puede existir un rey Alex, en la batalla sí somos iguales Pero el golpe ganador solo de uno vale Qué sorpresa que los dioses se regalen Porque enfrente del emperador hay que tener modales En mis ataques hay valor Cinco formas de equilibrio Haichi yo interesante Tu lanza no sorprende, es insignificante Tu golpe no me entiende, no te vuelvo al instante Vete, vas a oír los gritos de mi gente Como expone yo mi valor que hace más fuerte Entro en mi sitio y aún sigue vigente Yo mismo derroque a los reinos con pacientes ¿Dónde vas? Me refiero a donde puedo derrotar Solo un fruto del chino, no puedo parar Hasta el final lo hago por chuján Quiero ganar Estén tranquilos y no caigo yo En mis ojos percibo todo su dolor Esto se va a acabar y esta mente de verdad Pero no te pongas triste La espada del volumen en mi mano firme Soca con tu lanza a ver si ahora resistes Veo las estrellas Que bonitas Pero no pienso caer Que destaque pie Así es como debe ser un rey Mi espada renació Y su pecho atravesó Entonces el ganador Fui Yo soy aquel hombre que vio Como su país a sus pies renació A mi gente les otorgo lealtad Me han traído para solo luchar Lo que importa que yo pueda ganar Solo aguanta hasta el final Pero no pienso caer